Que tal amigos de Tuquilla Perú, somos tus muñequitas de Sally y queremos invitarlos Para este 31 de diciembre estaremos despidiendo el año en el local Zumbilca de Puente Piedra Feliz aniversario John Leiva Producciones y a la vez feliz aniversario Show Famosos de Huánuco Presentando primicias a esta bonita canción, novedades, irme tan lejos quisiera, te lo dicen tus muñequitas de Sally Dime de qué me sirvió quererte, construir tantos sueños y si al final lo ibas a destruir, me iré lejos para olvidarte Las muñequitas de Sally Irme tan lejos quisiera, irme tan lejos y no ver Irme y no ver tu imagen, y no sentir más tu engaño, ni tus maltratos, desprecios, que tanto daño me hicieron Irme y no ver tu imagen, y no sentir más tu engaño, ni tus maltratos, desprecios, que tanto daño me hicieron Prisionera me hicieron Prisionera me tuviste Prisionera me tuviste Ahora soy libre como el viento Y no pierdo las esperanzas De encontrar un nuevo amor Prisionera Prisionera fui por tu amor Prisionera fui por tu amor Porque te amaba con pasión Prisionera fui por tu amor 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 Contigo se quedarán, cantando, bailando, sonriendo me alejaré Soy libre por siempre, caprichoso corazón Llorando muy triste, bandido te quedarás Desprecios engaños contigo se quedarán, cantando, bailando, sonriendo me alejaré Soy libre por siempre, caprichoso corazón Esta zapateadita, encantando, robando sus tiros, enamorando corazones Ellas son, dos muñequitas de Sally Y como se baila, en paria, Wilcaba y Guaraz Nelson Valentín Ciriaco Y esposa, Beatriz Albino En Chachán, Casma Y nos vamos, aguaraz Ronald Aronjo, salud, salud Y esa zapateadita Yolanda Torres, Aronjo Cotrina Siempre por congas y llamar Y purito guaraz Sí Mueve la cintura, mueve la cadera Así mi amor Choleiva Producciones Traspasando las fronteras del Perú Bolivia Chile Argentina ¡Eso! ¡Allá vamos! Estaremos cantando esta bonita canción y muchos éxitos más Este 31 en el local Zumbilca de Puente Piedra Así es amigos, con grandes artistas como es nuestra chinita del amor Yarita Lizeth Canarico Nuestra patrona de la flor Sonia Morales Nuestro cantautor nacional Ragolito Arquíndigo Sosimo Sacramento Flor Javier Y tu orquesta Juventud Chacos Venganse amigos que esto va a estar buenazo Va a estar de lo mejor Tenemos regalos, tenemos sorpresas Las entradas Dos por uno Claro que sí Dos escenarios también Esto va a estar buenazo amigos Venganse a despedir el año Con tus muñequitas de Sally también Y otra primisa que les queremos presentar También calidad de primisa Es Te vi con ella Espero que les guste Tu muñequita de Sally Detrás de cada bella canción Siempre hay una historia no contada Para darle un toque diferente a nuestros sentimientos Aquí están Las muñequitas de Sally Me contaron que te ven con ella Y siempre me dicen lo mismo de ti Sin embargo todo lo niegas Yo ya me canse de ti Me contaron que te ven con ella Siempre me dicen lo mismo de ti Sin embargo todo lo niegas Yo ya me canse de ti Quiero contarte un secreto Yo ya no te quiero más Quiero contarte un secreto Yo ya no te amo más Puede serte con quien quieras Eso ya no me importa Eso ya no me importa Puedes besar otros labios Eso no me interesa Toda la vida mintiéndome Y yo cegamente creyéndole Hasta aquí llegó Este sufrimiento Estas lágrimas Estas lágrimas Son amargas Y tu dolor es justificado Pues diste el corazón Y te pagaron con una traición Esta es mi inspiración Javier Zamudio Me contaron que te ven con ella Siempre me dicen lo mismo de ti Sin embargo todo lo niegas Yo ya me canse de ti Me contaron que te ven con ella Siempre me dicen lo mismo de ti Sin embargo todo lo niegas Yo ya me canse de ti Quiero contarte un secreto Yo ya no te amo más Quiero contarte un secreto Yo ya no te amo más Puedes hacerte con quien quieras Eso ya no me importa Puedes besar otros labios Eso no me interesa Quédate con ella No suplicas No suplicas mi perdón Por ser traicionero Yo ya no te quiero más Quédate con ella No suplicas mi perdón Por ser traicionero Con el ojo Yo ya no te quiero más Y con estas hermosas melodías Nos vamos a Carvallor Si o no Marca Osorio Así bailando Y en San Marcos Soy Liza Coral Así, 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 así Así se goza Y para mis engreídos Luan Chávez Y Valentino Chávez Zapateadito En Juliaca Así se goza Así se baila En todo puro En Ananea Moviendo la cintura Así Una vueltecita Otra vueltecita Una movidita Y otra movidita Zapateo, zapateo Así, 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 así Ellas son Tus muñequitas De Salir, Salir, Salir Y sigue Renovándote Con Jumripa Producciones Y ya lo saben Así estaremos cantando Este 31 En el local Zumbilca De Puente Piedra Todos nos vamos a despedir El año Te lo dicen Tus muñequitas De Salir Renuévate Y ven hacia mí Fantástico Fantástico